¡Hola! Esto es Cocinando con Lila y hoy les voy a enseñar a hacer un sándwichoso. ¡Pank! ¡Así es! Un sándwich es inspirador un oso. Y los ingredientes que vamos a necesitar son... Un plátano, pan para sándwich, crema de cacahuate y chispas de chocolate. Y las cosas que vamos a necesitar son... Una tabla para cortar, un cuchillo, un plato y un cuchillo para untar. Ahora veamos los pasos. Paso 1. Pelamos y rebanamos el plátano. 2. Usando la crema de maní, le damos forma de oso al sándwich. 3. Usamos 3 rebanadas de plátano para colocarlas como si fueran las orejas y el hocico. 4. Con las chispas de chocolate, le damos forma a los ojos y a la nariz. Y bueno, así es como nos queda nuestro sándwichoso. Espero que les haya gustado. ¡Buen provecho!